¿Qué es la propuesta de los periodistas y comunicadores? ¿Qué es la propuesta de los periodistas y comunicadores? ¿Qué es la propuesta de los periodistas y comunicadores? Eso no significa que el periodismo va a morir. Por el contrario, tenemos que hacer uso de todas las herramientas que la tecnología nos está poniendo al alcance de la mano, que tienen un costo relativamente bajo en cuanto a difusión, no así en cuanto a producir la información porque la calidad siempre cuesta. Entonces, pues decidimos echar mano de esto y dar a conocer ayer DiarioLibre.digital. Ahora, imagino que eso fue después de reuniones, de definir cuáles son los temas que van a priorizar en esta primera etapa, qué otros van a incorporar en el futuro, qué temas van a priorizar en estos primeros días. Eso ocurrió previo, ¿no? Claro que sí. Bueno, de hecho, por eso no arrancamos. La iniciativa nació el mismo día que nosotros nos quedamos sin empleo, que fue pues un despido sorpresivo, ¿verdad? ¿Fue hace un año? No, son cuatro meses. Cuatro meses, ok. Cuatro meses, exactamente. El 27 de enero, cuatro meses. Entonces, ese día, Manuel de Bacanalnica hizo una publicación donde ponía a disposición de quienes nos quedamos sin empleo, sus conocimientos en plataformas digitales para crear un sitio web. Entonces, tomamos la palabra de él, nos pusimos en comunicación con él y nos cumplió. Él es creador del sitio, pagó hosting, alojamiento, él se hizo, corrió con todos estos gastos. Entonces, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, decidimos que no iba a ser un diario eminentemente político, porque no es el objetivo. Nosotros somos periodistas y, por ende, estamos comprometidos con la verdad y, sobre todo, con informar a la gente, ¿verdad? Por lo que te decía, que hay menos espacios cada día. Entonces, decidimos hacer varias secciones, tenemos sucesos, tenemos coyuntura, que aquí hablamos del acontecer nacional e internacional. Tenemos espectáculo, deportes también. Deportes, ya te iba a decir, no puedes dejar el deporte de lado. No, y cultura también. Cultura también. Entretenimiento, que es la parte de farándula, que yo creo que también se presta mucho por este tipo de propuestas. Así que, correcto. Ahora, la otra, yo les comentaba que la mejor manera, por lo menos como colega, la mejor manera, ahí creo que lo tenemos, no, en pantalla, ¿es así? El mejor aporte que podemos dar ahorita es darle like, seguir a todas las publicaciones que ustedes están haciendo. Yo veo ya, por lo menos, eso fue lo que humildemente puedo hacer para apoyarlos de inicio. Claro. Este periódico o este medio nace con un espíritu periodístico en todo el sentido de la palabra. Todo lo que vamos a encontrar son trabajos elaborados con un criterio en torno a la sociedad nicaragüense, a su necesidad, a su vida. Ahora, nosotros estamos muy comprometidos con la sociedad nicaragüense. Hablaba sobre la línea editorial y la línea editorial los lectores lo encontrarán en el nombre del medio, se llama Diario Libre. ¿Pretendemos abordar todos los temas sin censura, con ética, con transparencia, con todo el esfuerzo que requiere trabajar la noticia? O sea, no pretendemos obviar temas. Ya sabemos que hay temas que a la sociedad nicaragüense son difíciles de asimilar, pero queremos tomar el reto y asumirlos con responsabilidad. Me gusta el tema de responsabilidad. Ustedes decían, por ejemplo, que no van a tomar una fotografía si no está con la autorización de su dueño. Creo que eso marca mucho cuál es la línea que ustedes van a seguir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, como te decía, nosotros contamos con nuestros propios recursos nada más. O sea, la inversión es nuestra. Sobre todo estamos invirtiendo un capital humano con trayectoria en el periodismo nacional. Todos los cinco que estamos involucrados en este proyecto tenemos más de 10 años de estar trabajando. Conocemos el medio y por eso respetamos el trabajo de nuestros colegas. Y cuando vayamos a utilizar, si necesitamos una fotografía, un video, siempre vamos a pedir un permiso, no utilizarlo porque, o sea, lo necesito o porque es la información de este momento y yo quiero estar al día. Pero si no me pertenece, simple y sencillamente no me pertenece. Entonces, el respeto ante todo. Bueno, creo que también me adelanto a lo que ustedes puedan decir. Hay que tocar la puerta a las empresas, a los empresarios para que apoyen esta iniciativa, ¿verdad? Sí, hacemos un llamado a la empresa, pero principalmente a la sociedad nicaragüense que nos apoyen. Cada like, cada comentario, cada visita cuenta. El periodismo no solamente lo hacen los periodistas, sino también la sociedad nicaragüense. La sociedad en general apoya con su lectura, apoya con estar informada. Ya sabemos que una sociedad sin información es una sociedad sin dirección. En estos días en que estamos en una crisis política, estar sin medios de comunicación nos llevaría a un caos aún mayor del que nos encontramos. ¿Ustedes van a abrir espacio para otros periodistas, colegas, comunicadores que quieran? Por ejemplo, estoy pensando, no sé si ya lo tienen, contacto en los departamentos para que puedan facilitarles información. Todavía no contamos con los contactos, pero sí te adelanto que ayer nosotros arrancamos y de las notas que publicamos ayer, dos eran de colaboradores. Ah, qué bien. Sí, y ayer también alguien más escribió que desea sumarse y pues el espacio está totalmente abierto. Yo les estaba diciendo también fuera de cámara que imagino que en los próximos días, cuando vayan afianzando el proyecto, van a incorporar video, que ese es otro, un tema también del que se demanda mucho. Claro, o sea, nosotros tenemos la información escrita, pero eso no basta. La imagen siempre va más allá. Hay personas que tal vez no tienen tiempo incluso de estarte leyendo un reportaje amplio. Entonces vamos a recurrir, como te decía, a todas las técnicas modernas que tenemos al alcance de la mano. Voy a repetirle entonces, diarolibre.digital. Si aparecen y apoyan a los muchachos, dejen sus comentarios, denle like a sus publicaciones, lea el contenido. Me imagino que aceptan recomendaciones también. Por supuesto, y crítica. Es totalmente gratuito. Por supuesto, el periodismo digital es el presente. Queremos innovar, queremos ser diferentes, queremos aportar a Nicaragua, queremos contar su historia. Dejen comentarios, vamos a responder en la medida de lo posible y vamos a escribir historias con un espíritu humano y crítico. Me gusta. Muchas gracias y les felicito y los animo a que esta etapa es de mucho esfuerzo y de sacrificio, ¿verdad? De perseverancia sobre todo. Pues no hay recursos de por medio, tienen que establecerlo y darle acompañamiento a este proyecto y después me entran los resultados. Financieros principalmente, es lo que se busca. Gracias nuevamente, la mejor de las feras. Muchas gracias por el apoyo. Está Karen y está María Teresa al otro lado con unos invitados esta mañana. Adelante.